Ok, creo que la mayoría de los que tienen buen tiempo con el carnet CPP y que a gritos pedían pasar a carnet de extranjería ya hicieron su trámite, así que este mensaje va dirigido a los que aún no han tramitado a esos olvidadizos, a los que esperan que Migraciones les toque la puerta tal vez les dé una llamada o les envíe un correo electrónico haciéndoles recordar lo que deben hacer a esos que dicen no tener tiempo pero que usan el internet para ver bailes o videos en TikTok o estar opinando en las distintas redes sociales sobre cualquier otro tema Desde el 4 de diciembre a esas personas que no iniciaron un trámite y dejaron vencer su CPP pues irán acumulando multas, no es mucho dinero, pues estamos hablando de 5 soles diarios así que si no te sobra la plata, pues ponte las pilas e inicia tu trámite cuanto antes El trámite para la calidad migratoria especial residente es la más barata de todas tan solo cuesta 40 soles con 60 e incluso no necesitas ni ir al Banco de la Nación ya que por internet también puedes realizar ese pago y también registrar el trámite es de manera virtual más información sobre los requisitos, plazos, etc. de esta calidad migratoria especial residente la encuentras en este canal, en los distintos videos que he subido y que seguiré subiendo pero este video en concreto es para darte el aviso y también para que lo compartas con tus amistades o familiares que conozcas que aún no han iniciado un trámite si te agarra la multa en diciembre ya es por tu propio gusto así que después no vale quejarse y ojo, esto solo es para los que tienen el carnet CPP vencido los que todavía no se les vence pero ya está por vencerse deben hacer su trámite precisamente antes de vencer su carnet CPP incluso sería bueno o recomendable que lo hagan 30 días antes del vencimiento también indicar que para los nuevos, o sea para los que no tienen tanto tiempo con el carnet basta con tener 6 meses, el carnet CPP usando los 6 meses para que ya tengan la opción de tramitar la calidad migratoria especial residente y pasar a un carnet de extranjería cualquier otra duda, házmelo saber dentro de los comentarios y si quieres más información variada pues simplemente tienes que darle clic abajo en la casilla que dice suscribirse al canal gracias a los que ya se han ido suscribiendo durante todo este tiempo suscribirse es totalmente gratis y no te va a tomar más de 5 o 6 segundos nos encontramos en un próximo video